Una vez más, la conductora de hoy compartió a través de sus historias de Instagram parte de su vida personal. Pues desde hace algunas semanas, Tania Rencún ha publicado algunos momentos especiales con su novio, productor de TUDN, Pedro Pereira. En esta ocasión publicó una foto en donde también aparecen sus hijos. Y es que para Tania, su amor con el productor no es algo pasajero y esto ya lo ha dejado ver. Pues luego de su divorcio con Daniel Pérez, la conductora se dio una nueva oportunidad en el amor con este joven productor, el cual poco a poco se ha ganado no solo el amor de la michoacana, sino también de sus hijos. Y así lo dejó ver en la misma rincón por medio de Instagram, en donde compartió una foto en la que aparece ella junto con Pedro Pereira. Lo especial es que la conductora también posó al lado de Amelia y Patricio sus pequeños hijos. En dicha postal, lo que llama la atención es que Pedro tiene cargando entre brazos a Patricio, el hijo mayor de Tania, por lo que queda claro que la conductora ya le habla a sus hijos de su nuevo amor. Y lo mejor que todo es que los pequeños ya le tienen el cariño y la confianza para llevarse muy bien con él, por lo que se puede ver la feliz pareja junto con los pequeños asistieron al cine para ver una nueva película infantil en la que Tania confesó que ella junto con su pequeño Patricio lloraron mucho. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario o activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.